Una serpiente de dos metros de la especie Oshkán fue capturada en un domicilio de la colonia Fátima en el municipio de Escárcega. El susto se lo llevó un integrante de la familia cuando al encontrarse sentado en un sillón viendo la televisión sintió que algo se movía entre sus pies y al asomarse se encontró con el reptil que se deslizaba por el inmueble, por lo que fue sometido con un palo para evitar que lo atacara. ¡Gracias!